Ya ve que ya viene el tradicional Día de Muertos, pues el 1 y 2 de noviembre, ¿verdad?, como se celebra cada año. Nada más que nos platique, en estas fechas del 1 y 2 de noviembre todavía la gente le trae flores a sus familiares a los panteones. Sí, todavía. Sí, mucha gente viene todavía. Tal vez una vez al año, pero sí viene. Ok. También que nos platique, con esta celebración del Día de Muertos, ¿ustedes esperan que se incrementen sus ventas, que mejoren? Pues sí. Bueno, a veces cada año va bajando, pero por lo mismo de que hay mucha gente que viene a vender también ya. O sea, no nada más nosotros, viene mucha gente de los ejidos a vender. Y entonces a veces eso es lo que baja, las ventas para nosotros. Pero como que ya sí esperan un buen repunte en las ventas. Pues sí, algo. Ok. También que nos platique, ¿qué tipo de flores es lo que más compra la gente en estos días? Lo más tradicional es, por ejemplo, la gladiola, así como esto, la flor de cempasuchi, lo que es el crisantemo, todo eso es lo más tradicional. La mano de león también. Y pues ya muchos ya compran de todo. Entre más surtido tengamos, la gente llega más. Nada más que nos señale, nos decía, ¿qué flores son las que son importantes? Por ejemplo, la gladiola. ¿La gladiola? Esa es la gladiola. Ándele. Sí. Esta es la que más lleva a la gente, ¿verdad? Sí. Y luego las flores de cempasuchi. Sí. ¿Y mencionaba otra? La mano de león. Ah, la famosa mano de león, ándele. Muy bien. ¿Otra que nos señale? Por ejemplo, ese es el crisantemo, así surtido. El crisantemo, así surtido, ándele. Muy bien. Y bueno, pues aquí nosotros también manejamos lo que es la flor artificial, coronas artificiales. Y todo lo que necesiten artificial, aquí tenemos arreglos, coronas o así suele. Ándele. Sí. Muy bien. ¿Algo más que desagregar? ¿Algo que ustedes se de mencionar? Pues aquí tenemos los mejores precios que nos visiten aquí, aquí los podemos atender muy bien. Y le digo, los precios es acómodo a su presupuesto. ¿Precios económicos? Precios económicos, tenemos ramos de 30, de 40, arreglos de 50, de 100, de 200. Ándele. Así es. Bueno, ya nada más por último, ¿me recuerdas su nombre? Viviana González Martínez, aquí estamos para servirle.